Comenzamos el ranking más estiloso de la semana con Amanda Seyfi. La actriz ha paseado estos días un look muy cool, vestido estilo tubo con topos de colores. Combinarlo con una chupa de cuero ha sido todo un acierto para aportar un toque rocker al outfit. Macarena García demuestra esta semana cómo se puede ser muy fashion con un sencillo mini dress en negro. La joven actriz española ha optado por complementar el look con complementos del color de la temporada El Marsala. Rachel Zoe llega al puesto número 7 con el imprescindible de la temporada, Los Flecos. La estilista ha lucido un look muy oscuro con el que ha otorgado todo el protagonismo a esa maravilla de cazadora muy fashion. La hija de Cindy Crawford, Kaiga Geber, demuestra que con el estilo se nace y no se hace. La hija de la modelo nos ha dejado sorprendidos con su estilo, además de con el sorprendente parecido que guarda con su madre. Pitillos negros, camiseta gris, mochila de piel y el complemento que le da el toque chica al look, el sombrero. Kate Middleton llega al ecuador del ranking con el estilo que lució el día de San Patricio. Ya sabíamos que Kate es una experta en elegir los abrigos y tocados más apropiados para cada momento. Pero es que esta semana Kate se merece un hueco porque llevar ese ramillete con tanto estilo no lo puede hacer cualquiera. El puesto número 4 es para Kate Blanchett. La actriz se ha adelantado a la primavera con un vestido muy colorido. Un diseño en lila y coral con estampados geométricos que nos ha conquistado por ser una auténtica explosión de color. El bronce de la semana es para el street style de Halle Balwin. La joven top ha pisado el asfalto con unos pitillos negros, una camiseta blanca y un perfecto en color camel. Halle ha dado la nota sexy a su look con unas Stuart Whitman. Las botas que arrasan en el armario de las celebrities. La plata es para el look primaveral de Úrsula Corvero. La actriz española estaba perfecta con un vestido largo con cola con estampado de margaritas. Un diseño con el que la actriz abre paso al buen tiempo de la primavera. El oro es para una blanca y radiante Victoria Beckham. Un vestido estructurado y con cuello alto que pertenece a su última colección de otoño-invierno. Con este diseño Victoria llega al primer puesto del ranking. Y es que nadie sabe lucir sus diseños como ella misma, de 10. Y el Fashion Crime de la semana es para Marte Tura. Aunque al principio el modelito que lució la actriz no te parezca un Fashion Crime en toda regla, esas horribles mangas largas hacen que la coronemos como la peor vestida de la semana. Y es que un detalle como este puede hacer que tu look pase de normalito a auténtico Fashion Crime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!